El herpes genital es una infección viral de transmisión sexual que se caracteriza por la aparición de ampollas dolorosas y llenas de líquido. Es causado por el virus del herpes simple y es una enfermedad crónica que puede reaparecer a lo largo de la vida. En la siguiente nota explicamos más de esta enfermedad. Hola Claudio, muchas gracias por tenerme nuevamente en tu programa y un saludo afectuoso a toda la gente en la casa. Hoy nos toca hablar del virus del herpes, en particular del herpes genital. Este virus es muy parecido al herpes labial, digamos es un primo hermano de este virus, pero que la zona afectada va a ser la zona genital. Habitualmente se generan unas pequeñas ronchas, unas pequeñas vesículas que son como unas pelotitas de agua que duelen y que van a generar una inflamación local en los genitales. Esto se va a ver habitualmente de las vías de contagio que se haya tenido. Por lo tanto, en el caso de las mujeres va a ser vaginal, los hombres puede ser en el pene o en ambos casos también puede ser de forma anal. Lo importante con este virus y la aparición siempre es consultar. Muchas veces la aparición no va a ser permanente, va a durar algunos días y finalmente va a desaparecer. Pero lo importante siempre es que mientras está esta lesión hay que consultar algún especialista para que la pueda evaluar y tratar de buena manera. El tratamiento debe ser indicado siempre por un médico y en este caso se usa un medicamento el cual va a ayudar a disminuir la carga del virus en la sangre. Sin embargo, no existe una cura definitiva para el herpes. Esto quiere decir que vamos a tratar los síntomas, vamos a tratar la lesión, vamos a bajar el nivel de virus en la sangre, pero puede aparecer nuevamente en otra situación. Habitualmente se presenta cuando las defensas están bajas, cuando hay problemas inmunes y nuestro sistema está luchando por otro flanco aparece este virus herpes que es muy oportunista. Pero recuerden, ante la aparición de la lesión hay que consultar a un médico para que indique el tratamiento adecuado. Las recomendaciones para prevenir el herpes genital son generales, son las mismas que vamos a tener para prevenir cualquier virus de contacto sexual o genital. ¿Cuáles son? Tener sexo seguro, limitar la cantidad de parejas sexuales y usar métodos anticonceptivos que sean de barrera en este caso. ¿Y cuáles son estos? Los preservativos o el condón llamado habitualmente. Que recuerden, hay condones masculinos y condones femeninos también. Y la diferencia que tienen estos métodos anticonceptivos sobre otros, como por ejemplo los dispositivos intrauterinos, como la T de cobre o otros, y las pastillas anticonceptivas, es que los métodos de barrera no permiten el contacto piel con piel o mucosa con mucosa de los genitales. Por lo tanto, es una barrera para evitar el contagio de estos virus. Así que a cuidarse, a ser responsables, a disfrutar la vida con mucha responsabilidad y sobre todo a consultar. Ante cualquier duda consulte a su médico, consulten en su consultorio, en su clínica, en su hospital, donde sea, pero consulten. Muchas gracias, ha sido un gusto nuevamente estar acá y bueno, estaremos pronto en contacto para alguna otra causa. Es importante buscar atención médica si se sospecha que se tiene herpes genital o si se han tenido relaciones sexuales con alguien que tenga esta infección. El diagnóstico y tratamiento tempranos pueden ayudar a reducir el riesgo de complicaciones y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de las personas. Para más consejos sobre salud, los invitamos a seguir nuestras redes sociales Doctor en Casa. Vamos y volvemos junto a ustedes.